Lama, qué lindo esto de trabajar en los medios de comunicación, trabajamos para ustedes, para los que están del otro lado, y poder hacer que conozcan a las personas que se topan en el camino de uno y que ayudan a salir de distintos momentos difíciles. Me gustaría mostrarles a todas las personas que conozco, pero bueno, de a poquito lo vamos a ir haciendo y empiezo hoy acá en Cabo de la Tierra con Gaby Bustos. Que mirá, Gaby, si yo tengo que decir todos los títulos y todas las cosas que haces, no creo que puedas llegar a terminar. Te puse al principio como... ¿Qué guías en el amor? Así te presenté, ¿está bien? Sí, me encantó. Yo creo que... Hola, Dani, muchas gracias por la invitación. Por favor. Muchas gracias a todos. Yo creo que eso mismo, cuando me preguntaste ¿qué título te pongo? Y yo creo que no tenemos título, que es lo que nosotros somos, lo que vamos creando. Exacto. Y es el empezar a reconocernos desde ese lugar. Exacto. No hay una competencia. Desde mi esencia, comparto con tu esencia y todos somos seres individuales. Por eso es el tema que elegí para empezar, porque son tantos los temas que podemos llegar a hablar con Gaby. Bueno, ya hace video, codificación, constelación, facilitadora de barras. Y a mí me ayudó mucho Gaby, fue un antes y un después en mi vida, así que espero que lo sea para ustedes también. Le dije, Gaby, ¿cómo podemos empezar a hablar de las cosas que nos pasan? ¿Encontrar un por qué a todo lo que nos va pasando? ¿Aún para qué? Y le dije, vamos con el árbol genealógico. ¿Cómo puede intervenir en nuestra vida? O sea, ¿qué cambios podemos llegar a ver si conocemos de dónde venimos? Muchísimos cambios. Oh, me imagino. Es tan amplio, tan amplio el árbol genealógico. Nosotros, cuando elegimos venir acá a la Tierra, yo siempre digo que no tan solo venimos para tener una profesión, para casarnos, tener hijos o hacer una carrera, sino para reconocernos, para reconocer estas trabas que tenemos, que la vida nos va poniendo como una carrera o un juego. Yo digo que la vida es un juego y que tenemos diferentes personajes para elegir jugarlo en todo momento. ¿Los elegimos o nos ponen esos personajes en el camino? Y bueno, hay trampas. Dentro de este juego hay trampas que una es el árbol genealógico, tenemos diferentes. Si bien nuestra mente se divide en consciente, que el consciente es este 3 o 4% de conciencia que tenemos para elegir lo que queremos. Entonces, ¿cuántas veces decimos, sé que quiero ir por acá, pero mi vida me está llevando por allá? ¿Y por qué mi vida me lleva por allá? Si yo tengo en claro lo que quiero, ¿no? Porque acá influyen todos los programas que traigo del árbol genealógico. ¿A qué influye? ¿Qué cosa? El sistema familiar donde elegí venir a experimentar y hacer esta experiencia de vida y a aprender. Entonces, esta parte consciente de la mente, está el subconsciente, que este subconsciente se divide en un inconsciente individual, que son los programas que yo tengo, decretos propios míos, que vengo trayendo, un inconsciente familiar, que es el árbol genealógico, y acá aparecen todos los programas y las historias de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, y así por arriba. ¿Sabes con qué lo vamos a comparar para que se den una idea? Yo ya se lo dije a Gabi que les iba a decir a ustedes, con la película Coco. Sí. Con esa película, o sea, cómo explica Coco, ¿no? Al principio Miguel, cómo él va hablando, ¿no? De su familia materna y paterna, y hasta no curar y no saber qué pasaba con esa traba que tenía con su abuelo, tatarabuelo, él no podía realizar lo que quería acá en la tierra. Entonces, es más o menos, es esto, ¿no? Porque vos fijate que él no sabía, no se hablaba de ese secreto, porque nosotros lo que, o sea, lo que vivimos acá es como si fuese una obra de teatro, ¿no? Que estamos representando lo que está oculto dentro del árbol genealógico. ¿Qué es eso que está oculto? Lo que se guarda por vergüenza, por miedo, por enojo, son situaciones de mucho dolor que antes no se expresaban. Entonces, al no expresarse, ¿qué pasa? Quedan guardadas. Pero esas emociones están ahí y van cayendo de generación en generación para que alguien en el presente diga, ah, esto que no me permite disfrutar de mi vida, este exceso de ira, este exceso de miedo que tengo a que a mis hijos les pase algo, de culpa, es mío, ¿tengo algún motivo en esta realidad para sentir todo esto? Y si yo ahí voy, a mi sistema familiar, y quiero aclarar algo, porque hay muchas personas que son adoptadas, que fueron vendidas, y que también pactaron este acuerdo para venir a esta experiencia de vida. Cuando comprendemos esto, es sanar doble, es sanar un sistema familiar de donde yo vine, y es sanar este otro sistema familiar donde me están tomando para darme lo que mi sistema familiar biológico no me pudo dar. ¿Y cómo empezamos? Porque por ahí uno piensa, bueno, me siento con mi mamá, me siento con mi papá, empiezo a preguntarle, no sé, a lo mejor a alguien que ya no está, ¿cómo empezamos a descubrir cómo es nuestro árbol genealógico? Mira, bueno, es como, yo doy cursos que son bastante específicos, que es lo que es el transgeneracional. Nosotros, ¿cómo vamos a encontrar estas uniones? Primero vamos a tener un conflicto que analizar, conflicto, o sea, traba de cualquier tipo, carencia económica, las heridas emocionales de la infancia, los abandonos, el rechazo, todo esto, lo que sea, enfermedades, Para mujeres gales se me ocurre la maternidad. La maternidad, se te escucha que lo dijiste. Hay tantas mujeres que les cuesta y que no entienden el por qué, y bueno, a lo mejor... Siempre, acá voy a corregir algo, no hay que preguntarse el por qué, sino el para qué. ¿Para qué estoy viviendo esta situación? ¿Para qué mi sistema me está presentando esto? ¿Qué es lo que me está mostrando? ¿Qué pasó acá? Que no puedo ser mamá y es mi mayor deseo. Y ahí, si yo puedo ir a ver el árbol, tal vez hubieron niños que murieron muy chicos, entonces hay un dolor de madre y un miedo muy grande a ser mamá y perder esos hijos. Hay mamás que murieron en el parto y abandonaron esos hijos. En nuestra familia. Por supuesto, en nuestro sistema familiar o en el de mi pareja. Claro. Porque siempre nuestro sistema familiar y el de mi pareja nos va a unir para poder experimentar y aprender juntos lo que esta pareja tiene que sanar de arriba también. Entonces, si yo estoy con una consultante y me cuenta algo de, no sé, un conflicto que tiene, yo le pregunto de su sistema, me dice, no, en mi familia no pasó nada, bueno, y en el de tu pareja, sí, todo. Bueno, todo eso que pasó en el de tu pareja está oculto en el tuyo. Entonces, poder identificar esto, nuestro lóbulo genealógico es como un cofre de tesoros. Sí. Y todo el tiempo, no es que se abre una vez y nada más, no, todo el tiempo estamos aprendiendo, todo el tiempo sale información. ¿Por qué? Porque hay tanto excluido, tanto guardado, tantos secretos. Tantos secretos en la familia. Cantidades. Me imagino que deben guardar muchísimas cosas y por ahí se me ocurren, ¿no?, conductas o cosas que nos pasan en el cuerpo que por ahí no entendemos por qué en ese momento no se pone el no. Nos da miedo cierta situación cuando nuestra personalidad no es así y está el secreto en nuestro árbol, o sea, en nuestra familia, en nuestro ADN. Y, a ver, y hay lealtades y estas lealtades son esto mismo. Si yo tengo la posibilidad de ser más exitoso que mis padres, ¿cómo hago eso? Y hay una lealtad y ahí empiezan a aparecer trabas y conflictos y cosas que se presentan. ¿Por qué? Porque se activa un programa que es del árbol genealógico que cuando yo puedo tomar conciencia, trabajar con ese programa, lo empiezo a liberar. Empezamos a destrabar y también... Exactamente. Somos nosotros, viste, esto ya lo hablaba con vos, somos energía. Atraemos lo que nos pasa y por ahí le mandamos la culpa al que tenemos al lado porque es la forma más fácil de salir del problema y no nos damos cuenta que realmente nosotros atraemos esa situación. Es difícil reconocerlo en el momento. Totalmente. Pero somos nosotros. Cuando cambiamos el chip y cambiamos la cabeza nos damos cuenta de la importancia que tenemos del imán que tenemos a la situación. Cambian muchísimo las cosas pero entendiendo también esto que me estás diciendo del árbol. Por supuesto que yo estoy trayendo a esa persona a mi vida si me está mostrando el rechazo o la desvalorización es después de comprender que dentro de mi sistema familiar existió esa desvalorización o falta de reconocimiento en las mujeres, por él en mi caso, entonces vengo al presente y a mi inconsciente individual y ahí veo cuánto yo me valoro. Ya reconocí ese programa transgeneracional del árbol genealógico pero ahora vengo yo y veo cuánto yo me estoy valorando en este presente qué es lo que estoy espejando en mi trabajo, en mis relaciones personales. ¿Por qué ahora hablamos tanto de nosotros ahora en este momento? Hay un despertar, esto de la quinta dimensión. ¿Por qué de repente ahora buscamos respuestas y estamos como más agarrados a la constelación o a la bioecodificación? Porque hace ya varios años, más de diez por ahí, que ya el planeta Tierra entra en una etapa que empieza a entrar más luz. Esta entrada de luz ¿qué pasa? Entra en una que se llama la primavera. Estuvimos en el invierno durante muchísimas cantidades de años. Este invierno fue lo que llevó a nuestros ancestros a guardar todo, a aparentar, a desconectarnos de nuestra esencia y esta luz que empieza a entrar en el planeta empieza a iluminar todos estos secretos, todo esto que está guardado, empieza a iluminar nuestra esencia y empieza a hacernos responsables de que venimos a crear una vida diferente. A frenar ciertas cosas. Y a despertar, exactamente. Y por eso aparecen tantos síntomas, enfermedades, porque todo esto se va a ver... Por eso la gente joven, te pregunto ahora, se enferma tanto, la gente joven. Y hay muchas adicciones, hay problemas de alimentación y hay problemas de tantas cosas, tantas memorias que están y programas que están saliendo a la luz y la pandemia que activó muchísimos otros porque son... En la psique se activa como un programa automático y uno dice, pero de repente me empecé a sentir así, ¿qué pasó acá? ¿Vos pensás, Gabi, obviamente que sí, pero el perdonar, ¿no? Por ejemplo, algo que pasó en nuestra familia, ya sea tanto en la familia de nuestra mamá o nuestro papá, cuando realmente perdonamos y entendemos esa situación que nos dolió y que nos marcó, ¿podemos empezar a transitar nuestro camino distinto? Totalmente. El perdón es uno de los recursos principales que se utilizan para sanar porque es el perdón, no es de que te perdono porque soy superior a vos. No. Es de que te perdono porque ahora comprendí el juego. Claro. Comprendí que en este juego vos venías a cumplir un papel en mi vida y todos los que estamos acá cumplimos un papel hacia el otro. Exacto. Entonces, comprendo que ese papá que me tocó, no, que elegí antes de venir acá porque antes de venir que elegimos nuestro sistema familiar. Elegimos nuestro sistema familiar. Totalmente, con todas las cosas que vamos a vivir para tener esas experiencias, para poder sanar y despertar. ¿Desde dónde? Desde esa otra conciencia donde cuando venimos acá que dormimos y empezamos con estos jugadores que el ego se vuelve víctima y es víctima de todo. Entonces, soy víctima de todo lo que me está pasando y cuando empiezo a jugar este juego y empiezo a comprender que soy la única responsable de liberar este enojo, de si esa persona me está molestando o me produce rechazo, me está despejando algo mío. Cuando me vuelvo responsable es que cuando comprendo que tengo esto para mí son muy importantes mis compañeros de trabajo porque son grandes profesores, para mí en mi vida, yo ya lo hablé con vos y me gustaría invitarlos a que piensan ellos de todo esto, si lo sienten, me gustaría invitarlos a Clary y a Lucia. Hay muchas dudas, en realidad, creo yo. A Gaby me gustaría preguntarle, uno, ¿cómo va descubriendo qué cosas han pasado en su historia familiar? porque capaz que mi mamá ya no está, suponete, no tengo una abuela quizás para conversar estos temas, ¿se hace a través del diálogo con la familia o quizás recurriendo a estas terapias de constelación donde ahí me voy a ir dando cuenta de estas trabas? ¿Cómo hace uno para identificar la traba? Primero saber cuál es la traba. Esa traba siempre nos va a llevar ¿qué me está pasando a mí? Exacto. ¿Qué te está pasando puntualmente? Y de ahí es ir viendo si no tenés información de tus ancestros, no pasa nada, pero hay una emoción, hay una emoción que a vos se te activa que está mostrando esa traba, esa emoción que se activa nos está llevando directamente a ese programa que está ahí oculto, ver a qué edad empezaste con esto, entonces acá va a haber seguramente alguna herida emocional que las heridas emocionales más allá de que las creamos en nuestra infancia son adquiridas, son heredadas, digo, más allá de que se adquieren pero muchas son heredadas de nuestros ancestros, entonces acá podemos nunca, nunca va a haber un no, no se puede, por eso recién explicaba, hasta con personas adoptadas, a mí me toca mucho trabajar con personas, bueno, con esta, a ver, que es lo que yo la felicito porque digo, la verdad, que qué coraje haber elegido venir a sanar dos sistemas, la responsabilidad, lo que desconocen de su historia biológica, es como, venir a sanar todo eso es una gran responsabilidad, y una vez Gaby, que uno identifica esa travesa, a mí me está pasando esto, cómo actúa uno en consecuencia, qué es lo que tiene que hacer, cómo tomar cartas en el asunto. Bueno, hay distintas, hoy distintas terapias que se utilizan para ir destrabando esto y no lo vamos a hacer desde el consciente, esto es lo que tienen que saber, esto se destraba en este subconsciente y es cuántico, qué significa, uno no se da cuenta pero se empieza a sentir diferente, empieza a desatar el nudito. Es como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que antes me sentía enojada ante esto y ahora no? Entonces es como, me sorprendo porque me doy cuenta que esto lo destrabé en mi interior y que no va a haber un exterior. ¿Sí? Es Gaby, un trabajo interno me imagino que uno también, como decía Clarita, por ahí no tiene esos ancestros, antepasados para preguntarle, ¿uno lo siente? ¿Cómo sentís ese cambio, digamos, o que te cae la ficha de lo que quizás pasó en ese pasado al que uno no tiene acceso o desconoce? ¿En los sueños? En todo te puede pasar, tomas conciencia, son tomas de conciencia que a ver, son, mirá, te cuento un caso puntual que tuve en una también sesión, una chica también adoptada que según yo, uno de los métodos con los que trabajo, tengo dos que son creados por mí, o sea, canalizados, y uno, le he puesto sanando desde el alma, que para mí es esto, lo que se mueve a la abrir el sistema, trabajo con bio, con PNL, con el orden sistémico, con muchas herramientas en el mismo momento y por cómo se puso esta chica, ella adoptada, yo veo que, o sea, reclamando algo a la madre, ella buscaba a su mamá y le pregunto qué le había pasado según su edad a los 18 años, a los 18 años ella se había quedado embarazada y la habían obligado a abortar, entonces automáticamente, no sé cómo, pero porque lo vas comprendiendo, vas viendo ya, es como, yo digo que la persona habla menos, la energía me habla todo, entonces ahí pude comprender, le dije seguramente a tu mamá la obligaron a darte. Es como un canal, un ex entre quizás su historia y la del presente. Es que esto es algo que está disponible para todos, después cuando vos tomás conciencia, cuando salís de ahí, te pasa lo mismo, es como, tomé conciencia, no me tienen ni que explicar, ya comprendí que esto es así. Bueno, y le dije a tu mamá, pasa esta situación, ella no la encontraba, no la encontraba, a los cuatro días, localizaron a la madre, me daba y me dice, ¿podés creer que fue lo que dijiste, ya había tenido y había salido del hospital y la habían obligado a darla? Qué fuerte, ¿no? Muy fuerte. A ver, fuerte pero a la vez, es como para ella tan sanador. Sanador. Esa es la palabra. Comprender y entender. Es interno, uno no, desde el consciente, no se puede entender. Yo por eso quería que la gente, quería que te conozcan Gaby, que ya te conocen, porque bueno, Gaby ya ha venido, ha estado para todo, está en la radio con Gise también, o sea, acá en nuestro público mañanero, en Mejor de Mañana todavía no, así que me encanta que hayas podido venir y que les haya servido esto de entender, ciertas cosas que nos pasan y que por ahí queremos frenar, para nuestros hijos y dejarles el camino un poquito más limpio y no culparnos a nosotros tanto de lo que nos pasa, sino como que querernos un poquito más.